Muchas gracias. 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 consideramos muy negativo la incursión de los aviones de la India en territorio porque ellos son grandes defensores de la política de la intervención en asuntos internos de otros países. Entonces vamos viendo que sigue manteniendo un apoyo a ambos lados con un discurso que complace a ambos lados. Creo, y para terminar mi presentación, que sería muy importante y posiblemente un espacio podría llegar a ser la Organización de Cooperación de Shanghai en algún foro o en una cooperación tripartita pudiera realmente llegarse a una conversación donde se puede solucionar el conflicto de Pakistán en el que yo creo que no solo sería importante que estén India y Pakistán sino también China por tener frontera directa, por tener un pedazo del territorio en disputa de la propia Cachimina y por ser la otra gran potencia que apoya en este contexto militarmente a Pakistán y comercialmente a China. Así que creo que este asunto es bien complejo y ganó una unidad además que si hay un peligro y un enfrentamiento directo, no vamos a hablar del atómico porque eso nos incluiría todo, pero a otro nivel de India y Pakistán podría esto también crear un conflicto grande con China y Rusia ya que Rusia, como hemos también podido ver en otras presentaciones es el gran proveedor desde el punto de vista militar de India y podría involucrar entonces a China y a Rusia directamente un enfrentamiento entre India y Pakistán Bueno, esto es todo lo que quería comentar Gracias. 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 Gracias.